La mujer que quise La mujer que quise Ella era muy bonita Pero se me fue Una mañonita La mujer que quise Era muy bonita Pero se me fue Una mañonita Ella se me fue Una mañonita Y yo no boté Ni una lagrimita Y yo no boté Una lagrimita Y yo no boté Ni una lagrimita Y yo no boté Ni una lagrimita Y yo no boté Ni una lagrimita Tiven frutas finas Y delicaditas Y yo no boté Ni una lagrimita Ella se me fue Para matancita Y yo no boté Ni una lagrimita Y llegó, llegó, llegó ¿Quién llegó? Díselo tú ¡Charlie! Por ahí Y sigo Envenenado Ella se me fue Una mañonita Y yo no boté Ni una lagrimita Que fruta Que fruta fina Y delicadita Y yo no boté Ni una lagrimita Que yo no boté Ni una lagrimita Y yo no boté Ni una lagrimita Ella se me fue Para matancita Y yo no boté Ni una lagrimita Y yo no boté Ni una lagrimita Y yo no boté Ni una lagrimita Dijo William Márquez Ni una lagrimita Y yo no boté Ni una lagrimita Y vive fruta fina Y delicadita Y yo no boté ni una lagrimita Y yo no boté ni una lagrimita Y yo no boté ni una lagrimita Ella se me fue una mañanita Y yo no boté ni una lagrimita Ella se me fue para matancita Y yo no boté ni una lagrimita Y yo no boté ni una lagrimita Y yo no boté ni una lagrimita Ay, dice que es más baja una lagrimita Y yo no boté ni una lagrimita Y ella se me fue para matancita Y yo no boté ni una lagrimita Viven frutas finas y delicaditas Y yo no boté ni una lagrimita Y yo no boté ni una lagrimita Y yo no boté ni una lagrimita Ay, ella se me fue para matancita Y yo no boté ni una lagrimita Mi peu fruta fina y delicadita Ay, yo no boté ni una lagrimita Ella se me fue para Matancita Y yo no boté ni una lagrimita Y yo no boté ni una lagrimita Y yo no boté ni una lagrimita No te lo voy a negar Uh, estamos claros y ya Oye, mira Y Diego Solana, ¿quién más? Estrídico de Roro Hey, hey, hey Uh, suerte Adrianito Lebrón Llámame contigo Hey, pibito Y Diego Solana, ¿quién más? Y Diego Solana Si pues yo no boté ni uno Si pues yo no bíde un poco Estoy aquí Y yo no boté ni otro Te lo voy amerar També lo voy a hacer Pero tienen que hacer ¿Y darte voy a hacer Para hacer ¿Horim, Marisol? Gracias.